bienvenidos a otro programa más de revoluciones por minuto y hoy con un show espectacular señoras y señores nos encontramos en el centro de convenciones de orlando florida donde aquí se está celebrando en las performance racing industry con 3.000 bus en el piso y 40.000 profesionales de la industria muy buenos días muchachos muy buenos días muy buenas tardes julián ya no es julián ahora quién tenemos por ahí yo estaba yo estaba buscando julián bueno muy buenas tardes muy buenas tardes bien emocionada porque nos encontramos todo este fin de semana directamente desde el centro de convenciones pero buenas tardes bombis bueno también hay y los invitados que hayan por ahí buenas tardes buenas tardes y bueno ustedes ustedes siempre están revolucionando el mundo bueno bueno como ustedes verán hoy pues tenemos un show sumamente muy pero muy colorido para todos nuestros personas todas nuestras personas que siempre día a día nos escuchan a través de la grande 10 30 o racing sin mac puntocom o radio rpm puntocom y les quiero contar un poquito que estoy haciendo aquí en el centro de convenciones pues estoy cubriendo todas esas personas que quieran ver lo que yo estoy haciendo ustedes pueden ir a go racing tv puntocom ok y allí lo pueden ver completamente estaba transmitiendo desde el bus de la mazda y cooper tires todo este fin de semana así es que he entrevistado a medio país ok sí no 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 afortunadamente pues estaba trabajando ya ahora ya estoy haciendo pues el show de nosotros en el día de hoy y tengo una persona muy importante para todo el ámbito de la aceleración y él se está riendo porque él sabe de lo que yo estoy hablando pero hablo inglés y es d carriani ok lo tengo aquí bombi así es que lo tengo el teléfono te lo voy a pasar welcome to the show d y aquí lo tienen señoras y señores gracias por haberme un me ella sí ya está looks muy buena, pero una de las razones que me gustaría que me acompañe hoy fue que me quería hacer un poco pinoconente, es es posible? Ok, Bergenholz Has nothing to do with the construction Of my engines and never has All of our engine development has been in house And we build all our engines ourselves Yeah, I You know, I'm not a machinist So I don't sleeve the blocks Or anything myself But, you know, we Just like everybody else, I'm sure I mean, we do have a CNC at PCS But we're not set up to sleeve our own blocks yet So our blocks are sleeved By somebody local in Virginia And our cylinder Our head porting and everything Is done by V&M Race Engines In Florida His name is Van, he does the porting for us But all of the assembly of the engines And tuning And everything like that is done by Myself is the building And Russ is the man behind the keyboard On the tuning on the MoTeX So hopefully that sets everything straight That is for all the haters, right? Yeah, that's for all the haters out there You know, I usually don't stand up And say too much But I'm getting tired of people Taking credit away From what we've done Absolutely Well, I mean, Russ You know, he's You know, I'm not going to lie He's the brains behind the operation He's Russ from Powertrain Control Solutions And we also have Johnny Who works at PCS now Who'll be coming to the track And he'll be replacing Gary Who used to come with us And then we also have Tito From Tito Chassis Is going to be our chassis guy With us at the track also So we're going to So we're going to have A three You know, three to four person team And I think with those guys We'll be able to get it done No problem And then, of course They're still going to let me drive It's your car Okay, tell me a little bit about the car Come on Yeah, okay All right, a little bit about the car Here it is Thing is, is making it light The car weighed 2,350 pounds So we went in And we analyzed everything Any bolt that was too long Was cut and made shorter So there was nothing extra there Any panels that didn't need to be there Were removed Everybody likes the carbon fiber wheelie bars I do too, to be honest with you I'd like to wear them around my neck Like a necklace They're so beautiful So the carbon fiber wheelie bars Light wheels Carbon fiber brakes Most of the attention to the car Was to make it lighter The engine program Hasn't changed much The only thing that was changed Was we went a little bit bigger On the valves Than we usually do And now we don't have NHRA Telling us to run a 78mm turbo So we stepped up to an 80 That's enough for us That's enough for us I mean, I know a lot of people Like to run Maybe a little bit bigger than that Especially the rotaries But, you know Our engine's pretty efficient And to be honest with you I don't need any more power The 80's fine Oh yes, I skipped the major part I'm sorry Thanks for reminding me Yeah, the major work That Tito did to the chassis Was the car was very How can I put it? It was very top heavy Very top heavy So what we did was The whole car was completely lowered Chassis, everything Crank center, 3 inches So now the center of the crank Is much lower than it used to be And, of course Pito Pimar Helped us with the aerodynamics Of the front end So everybody that likes the front end I have to give credit Where credit was due That's Pito I kind of told him what I wanted And, you know I don't know I can't do fiberglass But he took my words And turned it into his vision And, you know The lip spoiler there And everything's going to help us With downforce And the rake on the front end Is going to help and lower And then, of course We changed the shocks in the back To Kony Electronic And did some different things With the springs And everything back there To help keep it stable On the top end That was the main problem The car was a little bit Unstable up top We're going to test In February In West Palm We're waiting for that moment Yeah, yeah, yeah I'm sure We'll do a closed testing But I think we'll invite you guys You have to You have to Yeah, bring the camera And if anything good happens We'll show it And if nothing good happens We'll pretend like it never happened Yeah, we'll talk about the wheelie bar Exactly, exactly Okay, well Yeah, thanks And, you know I really wanted to give a big thank you To you guys You know, the sport You know, maybe went low For a little bit But I feel like Your community The Puerto Rican community And GRS And you guys Doing your radio show And everything Has kept us afloat And I appreciate you guys For being there Thank you Thank you Thanks to Thanks to Racing Scene Thank you Bye-bye Thank you Well, señoras y señores Ya tuviste Bombi Lo que está pasando Tenemos un carro espectacular ahí Es un carro sumamente precioso Tremenda máquina Y qué podemos ya decir Tenemos ya todo Ya él lo dijo ¿Ok? Ya él lo dijo Sí Claro que sí Fíjate Tenemos la máquina de aventura Michael Está espectacular Qué auto Ya yo quisiera montarme en ese auto Desgraciadamente No me van a dejarlo hacerlo Pero Sí Es algo muy bonito El auto Y esperamos que él esté Sí Es color vino Y olvídate Es algo que la gente tenía Tienen que venir aquí para ver Todavía tienen hoy Hasta las 4 de la tarde Para decir presencia por aquí ¿Ok? Así es que Bueno Bueno Te contaré Que este año Pues la concurrencia Está un poquito Yo la he visto Un poquito Más Menos Concurrencia Que el año pasado Pero que La energía sigue Y todas esas compañías Que todos nosotros Pues bregamos con ellas Durante el año completo Han dicho presente Para estar aquí Y exponer Sus nuevos productos Y su nueva tecnología Así es que Exhortamos A todas esas personas Que todavía Si no lo han visto Pues que pasen por aquí Y puedan ver Lo que nos tienen Quizás el año que viene Pues vamos a estar montados En uno de esos carritos Que tienen por aquí ¿Ok? Ah sí En personas Caminando Y mirando Yo para mí No está el talón De siempre ¿Ok? Bueno Este Bombi Lo que vamos a hacer Es que mira Podríamos ir A unos comerciales Ahora Y cuando regresemos Pues le tengo Muchísimo Muchísimo Más Directamente Desde aquí Del centro De convenciones Donde se celebra El evento Más grande Del mundo Oye Aquí están Los hombres Como si los hubieran Tirado A una tienda De dulces ¿Ok? Así es que Ya te lo digo Todo ¿Ok? Bueno Pues vamos a comerciar Y regresamos En breve No se vayan Que les tengo Muchísimo más Gracias Gracias